Cuando hablamos de fotografía, lo primero que se nos viene a la mente es una cámara, un lente, es un flash, son las herramientas que nos van a ayudar para poder crear esa fotografía o esa imagen que creemos. Hablar de fotografía también es hablar de cuestiones técnicas, la apertura, el ISO, la velocidad, el balance de blancos. Y sí, definitivamente tenemos que tener noción de ello, tenemos que entender cómo se relaciona un concepto con el otro para de esa manera poder crear las imágenes que creemos. Pero algo de lo que muy pocas personas hablan, en lo personal creo que es el concepto más importante que deberíamos de entender en la fotografía, es la dirección de la luz. Cómo se comporta la luz en los objetos, en un paisaje, en el rostro humano. Bueno, entender ese concepto es lo que te va a abrir la mente a encontrar otro tipo de composiciones, otro tipo de emociones, otro tipo de sentimientos. Y es por eso que el día de hoy quiero hablarles justo de eso, de la dirección de la luz. Y hablar de ello en lo personal es trasladarnos en el tiempo 412 años, en la época de los grandes maestros renacentistas, en la época de Rembrandt. Rembrandt fue un gran pintor holandés que nació en el año de 1606 y que gracias a él la fotografía sigue utilizando esos principios básicos que él pudo plasmar a través de la pintura, los claroscuros, o lo que hoy conocemos como la técnica de iluminación Rembrandt. La técnica de iluminación Rembrandt es de lo más simple y clásico que podemos realizar. En este caso voy a utilizar un speedlight, que es una de las fuentes de iluminación más comunes hoy en día entre los fotógrafos. La clave para lograr el efecto Rembrandt es lograr una luz suave lateral por encima de los ojos de nuestro modelo. De esta manera conseguiremos el clásico efecto de luz Rembrandt. Conseguir que la sombra en la parte no iluminada deje un pequeño triángulo debajo del ojo a causa de la sombra de la nariz. Esto junto a la sombra en el borde del pómulo forma un pequeño triángulo de luz bajo el ojo. Recuerda, tu fuente de iluminación se tiene que ubicar aproximadamente a 45 grados del sujeto. Es decir, si estás de frente, la luz va a ir a la izquierda o va a ir cargada a la derecha. Eso ya es dependiendo del fotógrafo. Y si estás usando algún tipo de difusor o una sombrilla, te preferencia que la sombrilla vaya de arriba hacia abajo del sujeto. Haz este experimento y te aseguro que vas a tener un resultado increíble que te va a encantar. Mi nombre es Diego y soy fotógrafo.